Bienvenido al curso de producción de objetos de aprendizaje. En este módulo aprenderás a elaborar objetos de aprendizaje. Al terminar el módulo, usted será capaz de desarrollar el proceso de digitalización y virtualización de unidades didácticas de cualquier curso o programa en el cual se encuentre involucrado. Este módulo está dividido principalmente en dos partes, las cuales están enfocadas en el desarrollo y la construcción de objetos de aprendizaje. Primero, aprenderemos los fundamentos y procesos, estructura, estándares, producción y publicación de los objetos de aprendizaje. Segundo, se verá la generación de los objetos de aprendizaje utilizando las herramientas X-Learning, Articulate Storyline, Articulate Rise, and Genially. La evaluación en este módulo se basará principalmente en dos aspectos, una evaluación teórica y una evaluación práctica. En la evaluación teórica desarrollaremos un foro formativo y dos autoevaluaciones. Y en la parte práctica construiremos nuestro producto académico colaborativo. Te invitamos a reflexionar sobre la siguiente pregunta. ¿La utilización de los objetos de aprendizaje en el proceso de enseñanza impulsa el desarrollo de los estudiantes? Con este te damos la bienvenida a este módulo de trabajo.